Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones podrían haberle dado, sino credibilidad. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. Durante años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el grupo compacto. Se empieza a aplicar un nuevo modelo económico que Salinas y su equipo ven como la medida más adecuada para mejorar sustancialmente el sistema financiero del país. Salinas actúa en consecuencia y se atreve a plantear el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. En los meses siguientes se dedica a promover el proyecto con toda determinación. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. Su imagen internacional no supera la fama de Emiliano Zapata, pero llega a las páginas de todos los periódicos y revistas del planeta. Bueno, nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de su pasta pública. Algunos recursos de las privatizaciones se canalizan adecuadamente para pagar intereses de la deuda externa. Otros se utilizan para promover obras de beneficio social en un programa que tiene un éxito notable en casi todo el país. Se llama Solidaridad. Irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la república se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. La modernización también exige una transición hacia la democracia. Meses después de su llegada al poder, Salinas se enfrenta a la victoria del candidato panista Ernesto Rufo en Baja California y por primera vez el gobierno acepta convivir con un gobernador de la oposición. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en agosto de 1991. En Guanajuato, el presidente se niega a aceptar la derrota del candidato del PRI, Ramón Aguirre, frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. Algo similar sucede un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoce el triunfo que reclama Cristóbal Arias, candidato del PRD. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran estatura moral del candidato de oposición Salvador Nava. El caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapata. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988, que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Dos meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprueba el anhelado Tratado de Libre Comercio. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Días más tarde, pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. La designación del candidato por dedazo genera descontento en algunos círculos del poder y, por primera vez en la historia del PRI, un precandidato hace pública su frustración por no haber sido él el elegido. Aspiré a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional. Bastante extraño. Yo creo que es inédito que algún presunto del PRI presidencial, porque no le había tocado se soltara haciendo un berrinche. Porque lo que Camacho hizo fue un berrinche. Con las declaraciones de Manuel Camacho, parecía que se daba una fractura definitiva en el partido oficial. Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona desestado y al corazón de todos los mexicanos. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. Para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. Con el propósito de comenzar un acercamiento con los integrantes del EZLN, Salinas nombra a Manuel Camacho comisionado para la paz. Verdaderamente Broadway es algo menor frente a ese espectáculo de ver a los zapatistas con sus balas, sus máscaras, sus paliacates y Manuel Camacho solo con un suéter y sus jeans dominando la escena de tú a tú con los zapatistas. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Dos semanas después, al terminar un mitin en Tijuana y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Macié, secretario del PRI, muere asesinado en la calle de La Fragua a unas cuadras del Monumento a la Revolución. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. José Francisco Ruiz Maciú is cagstrال. El terreno del PRI